Sí, Vero, porque como ustedes decían al inicio, hoy se reúne la Asamblea General para analizar el veto presidencial por la ley forestal y estamos con el presidente de la agrupación parlamentaria, con el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, para que nos explique la postura del Partido Nacional, de la coalición de gobierno con respecto a este tema, principalmente el Partido Nacional porque hay diferencias dentro de la propia coalición. Buenos días, ¿cómo se presenta esta reunión de la Asamblea General? ¿Cuál va a ser la postura? La postura va a ser respaldar al Poder Ejecutivo y por ende votar en contra el levantamiento del veto que promoverán los senadores y diputados del Frente Amplio y de Cabildo Abierto y por ende no habrá mayorías y la ley forestal habrá caído, o sea, no se aplicará en nuestro país. Y en ese sentido creemos que es una jornada más parlamentaria en la cual al no tener los votos necesarios para el levantamiento del veto, el veto se mantendrá firme. Porque se necesitan tres quintos. Exactamente, se necesitan tres quintos de la Cámara de Senadores y tres quintos de la Cámara de Diputados y los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto no reúnen esas mayorías y por ende no va a haber los votos para poder levantar el veto y el veto se mantendrá firme. ¿Cómo analiza que la Presidenta de la Asamblea General haya resuelto que se convocara antes de fin de año, que se hiciera este trámite rápido? Me parece correcto porque entre otras cosas hay que terminar con ese tema rápidamente. Hay un claro mensaje a los inversores que el Uruguay sigue siendo y es un país serio, un país que no cambia las reglas del juego, que acaba de promover unos decretos que son muy restrictivos en materia de defensa del ambiente y de control de la tierra en la que se puede deforestar. Y en ese sentido se mantiene una política de Estado que se inició en la primera presidencia del Presidente Sanguinetti y se ha mantenido hasta ahora incambiada. Lo sorpresivo es que el Frente Amplio hoy quiera levantar el veto y haya votado la ley forestal cuando en 15 años de gobierno nunca se les ocurrió modificar ni una coma a lo que era una política que consideramos muy positiva para el país. ¿Y la desaprovechando esta noche se reúnen con el Presidente en la calle? Exactamente, esta noche, demostrando la correcta y sana situación en la que se encuentra por suerte el Gobierno de coalición, después de la Asamblea General habrá una reunión social con el Presidente de la República para despedir el año diputados y senadores de todos los partidos que integramos la coalición de gobierno. ¿Espera un mensaje del mandatario? Seguramente habrá algunas palabras y seguramente es un tiempo para que diputados y senadores de los cinco partidos que integramos la coalición de gobierno tengamos un tiempo de confraternidad con el Presidente de la República. ¿Se le va a pedir algo? No, a los Reyes Magos se le pide, al Presidente no. En todo caso lo que vamos a hacer es seguir comprometiéndonos con un gobierno que está dando buenos resultados. Gracias. Por favor, un gusto. Bueno, allí entonces la palabra del Partido Nacional específicamente con respecto a lo que se analiza hoy en la Asamblea General. Volvemos con ustedes.